Nosotros, más de 30 años, tenemos misioneros del queso guajú del Valle. Ahí va, en el puerto. Y luego les voy a enseñar una gráfica de una cabañeta. Ahí tenían su cama, para dormir. Tenían aquí un sete, como decían ellos, que se llamaban un sete. Aquí hacían la comida y comían. Cocinaban, comían. Ahí tenían el basal para poner los platos. Y aquí lo echaban a guajú, luego lo cortaban. Y lo empezaban a deswearar con estos cacharros. Ponían el colador y la garcilla, iban deswearando, iban secando la cuajada. Deswearamos aquí al steiner, al colador grande que tenemos ahí. Y ahí se separa el suero de la cuajada. Como lleva doble fondo, el suero va abajo. Lo estamos aprovechando ahora mismo 100%, si no casi 200, para los animales, que nos vienen a recoger para cerdos. Tiene que tener así un humo constante, no muy fuerte, pero a la vez que tenga humo. Tenemos el techo, si se fijas poco, a tejada arriba, para que salga por entre las tejas el humo. Y no tenga esa concentración. Aquí están otras dos semanas, o así. Y van a las cuevas al monte. Y ahí, ¿cuánto tiempo está? Y ahí, pues mínimo, hasta que cumplen los 60 días de maduración. Pero si lo tenemos más, más sabor va cociendo. Estamos. Gracias.